Sí, exactamente. Justo ayer, pues vinieron a sanearme mis animales, donde les inyectaron el reactivo de la tuberculina y cogen muestra de sangre para analizar también a ver si tienen brocilosis. Eso, pues claro, yo hasta que el viernes vuelvan a leer el resultado de mis animales de la tuberculina, pues estás en tensión ante la posibilidad de que pudiera salir algún positivo en mi explotación. No, esto ocasionaría pues gravísimas consecuencias para mi ganadería, entre otras, pues claro, la inquietud que te genera y el tener un animal positivo en tu explotación, que puedes pensar que se puede contagiar a otros, que te puedan salir más, además de todo el trabajo y coste que supone a la hora de desinfectar todo, de hacer todo el protocolo que lleva añadido que te salga un animal positivo. Desde COAG venimos desde hace mucho tiempo reclamando precisamente esto, la total indefensión que tenemos los ganaderos a la hora de afrontar estas situaciones, donde un equipo viene, un equipo de saneamiento y por lo que sea, una percepción, a veces, pues no sé, yo creo que subjetiva, de lo que es el resultado de este reactivo en el animal, donde puede aparecer, pues que él considera que el animal es positivo. El ganadero no tiene ninguna opción a hacer ningún contraanálisis ni a hacer nada. Desde hace tiempo nosotros venimos insistiendo y nuestra consejería, en este momento llegamos a dar un primer paso que creemos que es insuficiente, pero desde luego es un primer paso y desde ahí vamos a seguir peleando y lo que se consigue es que en una explotación donde no hay animales positivos, o sea, históricamente, que no le estén saliendo animales positivos, ni haya adquirido animales fuera de la explotación, se van a hacer contraanálisis, se va a mirar otra vez el animal, antes de sacrificarlo se va a mirar. Pero esto habría que hacerlo extensivo, pues a la mayor parte de los positivos que hay en Asturias, a saber si de verdad el animal está infectado o no. Reconocemos también que la labor que se está haciendo desde ganadería para conseguir la erradicación de esta enfermedad es importante y desde luego preferimos un dudoso siempre que se sacrifique un dudoso y que no haya posibilidades de contagio, que quede un positivo en la explotación, que eso generaría todavía peores consecuencias para el ganadero. Pero desde luego no porque ese día la persona que va a leer el resultado del animal, pues no le tenga buen día o le parezca lo que sea, o simplemente el ganadero ya tiene hasta temor a cualquier, pues no sé, encuentro verbal con el equipo de saneamiento que pudiera hacer que ese equipo de saneamiento tome represalias a la hora de leer. Eso sería muy grave. Oígame, cambiando de tercio, dígame qué le ha parecido la reunión con la ministra, esta última que se celebró anteayer, me parece, por Rusia y el bloqueo a las frutas y tal. Pues bueno, que lleguemos a esta situación, desde luego es penoso, es lamentable y es desde todo punto de vista, pues jugar, o sea, usarnos como moneda de cambio como se está haciendo siempre. Los productores españoles y los ganaderos asturianos en concreto no tuvimos, vamos, culpa ninguna del conflicto que hay con Rusia. Se van a tomar represalias justo a nuestros productos, somos los más débiles, los que menos nos vamos a revelar a ellos cuando vemos que con otro tipo de productos se sigue comercializando lo mismo, energías, gas natural, automóviles y demás, ese mercado sigue como estaba. Lo único que afecta es al nuestro, lo de siempre. Entonces nos parece lamentable y que además nuestro ministerio no articule ya de una vez unas medidas, unas soluciones que palíen los daños tan graves que estamos sufriendo los productores españoles.